No hay nada nuevo bajo el sol hasta que un día venga el Señor a pedir explicaciones mientras estemos festejando la apostasía del rebaño como en los años de Noé como en los meses de Sodoma como en los días de Coré El país que se olvida de su historia está condenado a repetirla Al alejarse la senda del Señor construye el camino que lleva a la perdición Perdición es la ciudad donde esté reinando el mal donde Judas juzgará, donde Caribe es elegido Las piedras litan, los hombres lloran, los niños no se tocan O pagarás en la mazmorra Un día vendrá y el mundo cambiará No hay nada nuevo bajo el sol hasta que un día venga el Señor A pedir explicaciones mientras estemos festejando La apostasía del rebaño como en los años de Noé Como en los meses de Sodoma Como en los días de Sodoma Gracias por ver el video